Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Mire, vea el daño que nos acaba de causar la electrificadora con la ida de la luz, acabó de llegar y se volvió a ir. Según habitantes del barrio El Parnaso, trabajos de mantenimiento de la electrificadora de Santander en el sector habrían causado daños en varios de sus electrodomésticos, producto de una sobrecarga de energía. En un momento u otro se subió el voltaje, ¿sí? Y se fue la energía. En ese momento, pues, lógicamente nosotros bajamos los tacos de la casa y todas las cositas porque sentimos que era normal, ¿no? Algo anormal. Cuando ya al rato decidimos subir los tacos y todas las cositas, apareció un voltaje, mejor dicho, demasiado. Por lo menos en ese momento sentí el impacto en la nevera, la explosión en la parte de la conexión de la nevera. Ventiladores, neveras, televisores, impresoras y otros electrodomésticos, según la comunidad del sector, habrían sufrido daños, producto de la sobrecarga de energía, por el cambio de un transformador. Pues, básicamente, estaba en la oficina y empezó a prenderse la impresora, empezó a echar humo e inmediatamente corría a mirar dónde estaban haciendo trabajo la electrificadora y efectivamente vimos que había un transformador que estaban interviniendo y logramos corroborar de que por un error técnico se pasó de 100 a 220, ocasionando unos daños, pues, en varios electrodomésticos de la zona. Realmente, hoy lo que estamos pidiendo a la electrificadora es que nos haga un inventario inmediato de los electrodomésticos que se nos deterioraron, que se nos dañaron, para que una vez se comprometan a hacer la reposición de los mismos en caso de que eso haya lugar. Para los vecinos del sector, quienes resultaron afectados con electrodomésticos quemados, lo principal es que la empresa prestadora del servicio de energía tome medidas para que el episodio no se vuelva a presentar, además de que le respondan por los elementos dañados.